0-3, 0-3, 4-5-6, na-la-la-la-la-la-la Ustedes cuando sigues sin contestar Fuerte, fuerte ese aplauso Le damos unos temas más a las mujeres Y estoy viendo que las mujeres nos están ganando a los hombres Así que vamos a... Vamos a alargar con un tema más para las mujeres Y les puedo invitar a los hombres que vengan acá a competir Porque me parece que están siendo muy afinadas ¿Qué tema hay de Karina? Para que vengan a bailar todos Con la misma moneda La regamos con la misma moneda Y invitamos a las parejas que vengan a la pista Y la regamos con la cumbia ¡Vení, vení! ¡Esa, esa, esa! ¡Pará, pará! ¡Ponéle en pauta! ¡Ponéle en pauta! ¡Pará, pará, pará! ¡Ponéle en pauta! ¡Ponéle en pauta! ¡Ponéle en pauta! ¡Ponéle en pauta! Me alejó, hasta viando, yo no voy a correr Papá de ti, en la cama, fui feliz, hacía mucho Tenía tanto fuego, y hasta que hice de verdad Con el cuerpo, y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví, lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta me encanta, esto es final Y con vergüenza, creo que ahora te irás Con la misma moneda, se paga en feliz Ahora vas a saber, lo que sí es por ahí Que se rían de mí, que se hunden de ti Y te hagan hacer ya con los dedos de aquí Con la misma moneda, se paga en feliz Ahora tienes la marca y te la debes a mí Con la antigua, las fotos no lloran Pero ves que ya es tarde, se me pasa a buscar Marys ti hagan hacer ya con el cantador Es batalla, lo que sí es tarde, se paga en feliz Mañana te hagan hacer ya con esos dedos de aquí Y sin nada, yo no voy a correr Son malos, muy malos Tengo como la misma nivel Acarició, hasta diante, pero mi infecimiento No me guste, no te sentí hasta el suelo, que hasta que ahí que me he quemado el suelo. Y mi amor me guió, muchas cosas me enseñó, que estoy bien y viví. No por ti no conocí, ya no hay más nada de que hablar, esta demanda es el final. Y me he dado cuenta que esto no sería. Con la misma moneda que padre y padre, ahora vamos a saber lo que sí por ahí. Que se ríe a mí, que se ríe a decir, que se ríe a decir, que te haga la pena, lo que es así. Con la misma moneda que padre y padre, ahora tienes la parte, te la debes a mí. Solo me lastimará, como conto llorar, pero ves que ya es tarde, que me vas a gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!